Toda la información deportiva con Diego Fernando Trujillo Todo en Deportes Me hizo correr la época del Piba, el de Rama, el Tino Asprilla Coleamos 5 goles a uno en los Estados Unidos Primero me llamó poderosamente la atención De ver la cantidad de camisetas amarillas en las graderías Uno supone que Estados Unidos por ser local Vamos a ver más camisetas blancas Pero la verdad En Estados Unidos son más fieles al golf Al baloncesto O al fútbol americano Que al soccer Muy poca asistencia se veía de los hinchas de los Estados Unidos Pero la hinchada latina Los hinchas colombianos llenaron Llenaron completamente ese estadio de jugo Colombia Y que salió victoriosa con una goleada 5 goles a 1 Ante los Estados Unidos Una crítica seria para la logística del estadio En el partido Colombia-Estados Unidos Y la seguridad Ese hincha que ustedes vieron ahí en pantalla Es un niño La forma como lo coge el personal de seguridad De logística Y lo tira hacia el piso Es demandable Reprocho el ingreso de los hinchas colombianos No se debe hacer Pero por Dios Ese hincha es un niño No es un vándalo No es un delincuente Es un hincha que Es un niño que quería tomarse una foto Con algunos lugares de la selección de Colombia Miren como la forma como lo cogen Y lo tiran al piso Es aparatosamente Feo comportamiento De esta gente de seguridad Bueno para concluir Este vlog deportivo Hay que decir que El técnico colombiano la tiene clara Lo único De mi punto de vista Quiero saber que ustedes Que opinan Aquí abajo Lo voy a leer a todos ¿Ustedes creen que James Rodríguez Debería ser titular? ¿O Juan Fernando Quintero? Aquí abajito lo voy a leer Voy a respetar sus comentarios Somos libres de expresar nuestros sentimientos Y de nuestra opinión Pero les voy a dar mi opinión Viendo el partido de hoy Esa nómina base de hoy Es la titular Pero yo Le daría la titular A Juan Fernando Quintero Ese jugador que viene con ritmo Viene jugando en la actualidad Viene entrenando Y viene haciendo un papel Muy importante En Argentina Ok Entró el segundo tiempo Porque el técnico de Colombia Aguantó mucho tiempo A James Rodríguez Un James Rodríguez pesado Sin ritmo Agotado La verdad es que yo vi muy mal A James Rodríguez hoy Muy mal Muy mal Muy mal De pronto ustedes vieron otro partido Yo vi ese partido Pero en el poco tiempo Que entró Juan Fernando Quintero Le dio movilidad Le dio alegría Inclusive puso dos goles Si no me falta Si no me falla la memoria Creo que dos o tres Pases efectivos De Juan Fernando Quintero Yo no creo que James Rodríguez Le alcance el nivel Para ser titular De la Copa América Y enfrentar a equipos como Brasil Equipos grandes Porque listo Somos invictos En los juegos Amistosos Pero ese invicto Hay que reflejarlo Ya en los juegos oficiales En la Copa América Hay que ganar Es un compromiso serio Del técnico argentino Traer la segunda Copa América Para Colombia Y esta puede ser Hay nómina Hay equipo Hay muy buenos jugadores Y puede ser Hay buenos jugadores De pronto Lucho Díaz No fue el Lucho efectivo Pero el Lucho Díaz Le da un desequilibrio A esa selección Colombia Ay me encanta Como juega Lucho Me encanta el fútbol Lucho De pronto Es un jugador Que se engolosina Mucho con la pelota Pero es un jugador Que desequilibra Cualquier defensa Es un jugador Importantísimo En la selección Colombia Lucho Díaz Entonces El arquero Camilo Vargas Debe ser titular Indudablemente La defensa tal cual Me gustó mucho El partido De Richard Ríos Muy criticado No muy querido por algunos Porque salió el jugador De Sala Fútbol Sala Es un jugador Que me parece Un jugador extraordinario Quien lo haya descubierto Para el fútbol Fue un gran Acierto Hizo gol hoy Un jugador que tiene Un dominio Y una pelota Espectacular Además le pega muy bien A los tiros libres Me gustó Richard Ríos Los goles hoy fueron De Yonarias Sinisterra El jugador Ríos Y el golazo De Borré De Chilena Fue espectacular El segundo gol Que hace Borré El primero de Chilena Ya lo había hecho Con Japón Bueno Ganó Colombia Cinco goles a uno A esperar a ver Que se viene Para la Copa América Esperamos que la titular Sea esta Me gustó Estas nóminas Sacando a Mero Y metería a Juan Manuel Quintero Ahora hablemos De la primer final Del fútbol colombiano Entre Bucaramanga Y Santa La fe Primero Aplaudo La hincha de Bucaramanga Se merece en este título La verdad es que Este canal es del Cali Yo soy hincha del Cali A morir Pero me gusta cuando los equipos Que han luchado Han perdido por un descenso Han pasado por momentos críticos Económicos Descenso Tras descenso Descenso Tras descenso Y así despertó Y así despertó Pereira Bucaramanga Está despertando Despertó Tolima Y que bueno Tener Otra variante De equipos En el fútbol colombiano Le da categoría Le da más prestigio Y la hinchada de Bucaramanga Está de una fiesta Increíble La verdad que Dios quiera Le haré mucha fuerza Hoy canta ese gol Como si fuera un gol De mi equipo amado Porque estoy con Media Colombia No diría Media Diría Colombia entera Estaría con Estamos con Bucaramanga Se merecen el título Repito Se merecen el título Y ahora se lo lleven Por la hinchada Por el profe Rafael Dudamel Con jugadores desechados De otros equipos Como Inestrosa Fabri Castro Zambuesa Aldair Gutiérrez Entre otros Ahí están Calladitos Calladitos Llegaron a la final Ganaron un gol a cero Con un gol de Inestrosa Santa Fe tuvo Dos llegadas Importantísimas Una que trabajó muy bien Quintana Casi lo cogen colgado Tuvo dos más Santa Fe Pero de estas llegadas Fueron de Bucaramanga El partido Fue un partido Muy cerrado Típico de un Santa Fe Pero en Bogotá Dicen que La serie está abierta Yo analizo una cosa Y es que Para mi concepto Personal El 1-0 Le favorece mucho A Bucaramanga ¿Por qué? Santa Fe Puede encerrarse hoy A Bucaramanga Y lo está consiguiendo Hasta el 0-0 Hasta que llegó el gol De Inestrosa Ayer el campeón Le toca a Santa Fe Buscar Igualar la serie ¿Y qué va a pasar aquí? Bucaramanga Tiene jugadores Veloces Como Inestrosa Zambuesa El mismo Fabri Castro El mismo Andair Gutiérrez Por la punta Tiene jugadores Muy veloces De hecho Bucaramanga Ha sido el equipo Más efectivo En contragolpes En este semestre Entonces Santa Fe No es que la tenga muy fácil No es que la tenga fácil Porque a la hora De que Santa Fe Salga Atacar a Bucaramanga Bucaramanga Va a aprovechar El contragolpe Para definir El partido Eso sí Si Dudamel Va a atacar Si Dudamel Va a defenderse Grave error A Santa Fe Hay que atacarlo Yo pienso que Dudamel Es un gran estratega Un gran técnico Y va a desatacar A Santa Fe Hay que irlo a desatacar Porque siempre lo he dicho Equipo que sale a defenderse Sale a perder Y Bucaramanga Saltando la cancha Del Campín de Bogotá Saltando Es campeón Con ese 1-0 1-0 Pero si llega Un segundo más Le haría más tranquilidad ¿Y cómo consigue En ese segundo tanto? Aproveche las contras Los espacios Que Santa Fe Va a dejar El próximo sábado Dios quiera Dios quiera De verdad que Así como muchos Hinchas de otros equipos Yo hablo con hinchas De la América De Millonarios De Nacional Dicen Rubico le estoy con Bucaramanga Ojalá Bucaramanga Estraiga ese título Apoyemos a Bucaramanga Si lo merecen Es que ese es el primer título Es el primer título Mire Hoy me hicieron recordar Los hinchas de Bucaramanga Apenas terminó el partido Todos ingresaron a la cancha A tomarse en fotos A coger un pedazo Del césped Un pedazo De la De la portería Y eso me recordaron En el 96 Cuando el Cali Quedó campeón Con el Pecos Después de 22 años De sequía Que muchos ingresamos A la cancha A coger El pasto El césped Un pedazo De la portería Del sur Del norte Eso es algo Que solamente Lo hemos vivido Los que hemos sido campeones Y yo como hincha del Cali Que he sido campeón 10 veces Ser campeón es una cosa Lo mejor que le puede pasar A un ser humano Amante del fútbol Y amante de su buen equipo Ser campeón Y entiendo la felicidad Del hincha de Bucaramanga Entiendo pero Calmaditos Faltan 90 minutos todavía El título lo tiene usted En el bolsillo Toca es ir a Bogotá Atacar No defender Dios quiera así sea Ganó Santa Fe Ganó Bucaramanga Un gol a cero Un gol de Inestrosa Solamente voy a decir una cosa Con el ingreso de los hinchas De Bucaramanga Ojalá la Di Mayor No se vaya a inventar Una sanción Para el equipo de Santander Ojalá que no Eso es una fiesta Eso no se ve todos los días Esta gente Está con sede de título No falta ahora Que Santa Fe Vaya a demandar el partido Porque hubo invasión En la cancha No faltan los Los grandes cacaos De la capital de la república Querían demandarle el partido Por ingreso de Hinchas de Bucaramanga Al terreno Ojalá que no Señores de la Di Mayor Por una vez en su vida Sean conscientes Aquí no hubo invasión Para agredir A jugadores Está bien Que el reglamento Lo dice Que el reglamento Está estipulado Pero hermanos Es una fiesta Es una fiesta Es una fiesta Es una fiesta No se ve todos los días Dejémoslo a ellos Que celebre Que disfruten Dejémoslo No seamos Tan aguafiesas Tan amargados Y no faltan los cachacos Allá en Bogotá Santa Fe El martes A primera hora Enviando carta de sanción Queriendo demandarle el partido No falta eso No falta eso Y es terrible Para el fútbol colombiano Pero bueno Así es Colombia Y antes de despedirnos Miremos cómo celebró La hinchada Del atlético Bucaramanga Ese gol de Inestrosa Que los tiene 90 minutos De ser campeones Por primera vez De la liga colombiana Grave, grave, grave Grave ¡Vamos Bucaramanga! Repito Bucaramanga Saliendo a la cancha El próximo sábado Es campeón Quedando 0 a 0 Es campeón Pero no irse a defender Dudamel La idea es seguir Atacando a Santa Fe Un abrazo para todos Felicitaciones a los hinchas De Bucaramanga No olviden suscribirse A mi cuenta de YouTube Soy Truigol Chao Prima vez Toda la información deportiva Con Diego Fernando Trujillo Todo en deportes